Los famosos están dando una dura batalla y no quieren dejar esa casa tan fácilmente. Por los rojos, José Rodríguez. José ha tenido el récord en esta pista el día de hoy con 49 segundos. Es el hombre que más rápidamente la ha completado. Y por los contendientes, Ricardo. Atletas, listos en 3, 2, 1... Ricardo perdió su ronda anterior y a José le fue bastante bien obteniendo el récord mencionado. Veremos si Ricardo logra despuntar. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal!